Los autores no creen estos tres días, porque tienen que estar pendientes de lo que está pasando en nuestro carnaval. Por eso la comparsa azteca nace, nace esta comparsa en el año 1881, en ese año nace esta gran comparsa. Y sí, queremos decirle que todas las comparsas de Playa Capan son tan importantes como todos ustedes. Muchas gracias a todos aquellos que cooperaron, aquellas personas que dieron sus partes iguales. Quiero decir de partes iguales que dan una cooperación. Ahorita tú creo que en la comparsa de diferentes comparsas se pone esa cantidad, de mil pesos, de mil pocientos por ciudadano. Y los que son autores, los que son autores que vienen uniformados, a esos señores les toca ir a dos mil pesos. Y los primeros diez autores ir a diez mil pesos de cabello. Por eso se organiza para todos ustedes, para todos los visitantes, la comparsa azteca presente con nuestra banda. Viene compañera de comparsa azteca por la tradicional banda Brígido Santa María, que es heredera de los dones del chileno. Sean bienvenidos, ahí los vemos brincando. Y que se escuche fuerte ese aplauso y que como brinca la comparsa azteca, venga fuerte. Esta comparsa fue creada allá por año de 1881. Y hoy la acompaña y la compañera de los tres o tres días, la tradicional banda Brígido Santa María. Así es, la comparsa, la comparsa azteca, viene en esta ocasión acompañado por el sol en el chileno de la vaca, por la banda Brígido Santa María. Una de las bandas más, más reconocidas a nivel internacional. Tiene también un premio, un premio muy importante, Premio Nacional de Arte. Gracias, gracias banda Brígido Santa María. Banda Tlayacapan, nos hacen aquí la referencia, banda Tlayacapan. Es banda Tlayacapan, pero tiene el mismo origen, con Brígido Santa María. Esta banda fue Premio Nacional de Artes. Entonces, vamos, que se escuche fuerte, que se baile bien. Recuerden, el chileno, el chileno se baila con una pareja a un lado y venga fuerte. Así es, nuestra, así es nuestra, doctora, doctora, en estos momentos, esta comparsa azteca. La banda Tlayacapan, de Brígido Santa María, es banda Tlayacapan, de Brígido Santa María. El premio de las artes, allá con el presidente Servillo. Así es, nuestra comparsa dirigida, de Brígido Santa María. Y toda la banda, la banda de Tlayacapan, que dirige nuestro gran amigo, el ingeniero Tormillo Santa María. Muchísimas gracias, todos los de la banda. Felicidades a la comparsa azteca, a los autores. El primer autor de esta comparsa, que se echó encima de este comparsa tan grande, el señor Gelacio Ortiz Ameña. El alumno por amigos y que muchos cantos, que mandamos a Tlayacapan, han hecho posible que esta comparsa, la comparsa azteca, venga con ustedes y nos está acompañando. En esta ocasión, tenemos aquí una bandera, una bandera que es obsequiada a esta comparsa azteca. ¡Fuerden aplausos, por favor! Para quienes han regalado esta bandera, en estos momentos, van a presentarla ante todos ustedes. Todas las banderas que son regaladas, en cada uno de nuestros carnavales, se van sumando a cada una, a cada una de nuestras tradiciones. Para todos ustedes, llevar siempre el brinco del chinelo. Esto es Tlayacapan 2019. Es un orgullo donar, regalar una bandera para nuestra comparsa. Y venga fuerte el aplauso. Venga fuerte el aplauso. La persona que la donó, que la regaló, no tuvo tiempo de vivir, pero no quiso aportar a su promesa. Y aquí está una bandera regalada para nuestra comparsa, la comparsa azteca. La comparsa unión, la comparsa azteca y la comparsa américa se unieron, como siempre, para realizar este hermoso carnaval. Bueno, ya estamos contentos, señoras y señores. A la comparsa que la comparsa, que la comparsa, que la comparsa a la comparsa que usted quiera. Amigas y amigos, disfrutando de este inicio de carnaval. Mañana, mañana tenemos que todas las comparsa recorren las calles de nuestro, de nuestra población. En ellos llevan un grupo musical, llevan una banda y llevan a todos los chinelos. De todos los barrios, en los tres barrios, se distribuyen para estar en todas las calles. Invitamos a todos los que brincan, brincan de la manera más atenta, bien, con respeto a esa persona que tiene al frente o al lado. Con mucho respeto a esos adolescentes, los invitamos a que por poder, brincan junto con su pareja, decía nuestro amigo Marco Aurelio. Con una pareja, para que ustedes gocen, gocen de estos hombres del chinelo. Ven, 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 y les recordamos que Ayacapan tiene un carnaval limpio, un carnaval blanco. Porque por lo que les estamos solicitando, les estamos exigiendo no aventar botes. Hace un momento, un tipo sin estúpulos, y la verdad no sé cómo llamarle, aventó un bote y golpeó a un niño en la cabeza. Ese tipo de gente no los queremos aquí, no los queremos aquí. Ayacapan, la gente se sabe comportar. Los quienes nos visitan de otros lugares, sabemos que también se comportan. Vamos a ir los niños, vamos a brincar al sol de la...